Sin duda, uno de los titulares que más ha llamado la atención después de Shakira es el embarazo de Casu, la novia del cantante Cristian Nodal. Y luego de una larga espera por saber si está embarazada, por fin se confirmó. Eso tras ser abordada por la prensa en el aeropuerto, donde el enfoque en todo momento era su pancita. Llevando una camiseta oversize y una chamarra, Casu apareció muy contenta. Y es que esos brillitos en los ojos cuando le preguntaban sobre su bebé eran innegables. Eso sí, nunca lo confirmó directamente porque ya saben cómo son los famosos. Primero el anillo y luego anuncian que los visitó la cigüeña. Sin embargo, por esta ocasión la trapera argentina despejó los rumores asegurando que había subido unos kilitos y que por eso la veíamos con ropita ancha. Pero acaso la hemos visto últimamente muy cubierta en cuanto a sus outfits. Hace tres días lanzó un promocional donde era la única que traía chamarra. Y hace dos días postió en su red social el anuncio de su presentación en Buenos Aires, donde la vimos con su pancita abultada. Y es que según los rumores Casu estaría esperando que pasen los primeros tres meses, que son los más delicados del embarazo para recién anunciarlo. Otra pista que tenemos fue cuando hace unos días en sus historias una imagen donde se le ve preparando leche junto a unos envases a su costado a vista de cualquiera parecía que se estaba preparando para ser mamá. Y esto no es lo único, pues desde inicios de febrero notamos que en algunas presentaciones Casu se tocaba con ternura el vientre. Pero en Premios Lo Nuestro la sospecha se hizo más fuerte. Y quien parece estar más que feliz por la noticia es Nodal. Aunque a diferencia de Casu, la nena trampa no tiene ni la más mínima idea de cómo impactará esto en su carrera. Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Por cierto, antes de irme te invito a que veas como Selena comparte a Benny Barra con el apio. Que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!